¡Eso eres mierda! ¡Mucha mierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga pasando boletas para el escarabando! ¡Toma! Pero ¿y la que le llevaste antes ya se la ha comido? ¡No! ¡Y como por qué, ni la ha quitado de las manos! y se la ha trajado en ti después de haber enrollado con un chico más y la vamos tú sigan amasando otros que las pesas que asco amigos sin penetrinas este trabajo es más bien vuestro ayudando por todos los cosas si no queréis verme morir asfixiado vengan conviértete en un maripón a papas pues nunca sabes que ha demostrado en un minuto a papas en un minuto a papas ¡eh! ¡eh! ¡Maripón! ¡oh! ¡oh! de una cosa señores me parece que te he dado suerte nadie me acusará de cobre melón que más ¿se vio nunca en el teatro una escena? ¡oh! 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 ¿todo esto qué coño es este médico que tanto quieres saber hacer saber sino que ha metido la náyla y que es el santo fijo ¡eso! ¿qué eres tú médico? ¿qué eres? ¿qué eres? pues soy el Morifeo y no más ¡ah! este es el capazo de amor Sí, pero vosotros no impacienteis al público, porque si se cansa puede acabar por maldecir al autor y por cagarse en vosotros. Bueno, venga, vale. Vamos tú, siga pasando. No peses la majestad, ¿eh? ¡Ah, no, por amor! No podré sentir más el honor de esta porquería. No, tranquilo, entonces me tenéis esta artesan y la llevaré. Eso, yo vas a ir a los cuervos y tú con ellos detrás. Si me acuerdo a vosotros, ¿dónde puedo comprar? ¿Una nariz en a mujeres? ¡Me lo digo! ¡Que voy a comprar! Os prestaría más repugnante que esta de hacer la masa para dar de comer a un escarabajo. Un cerdo o un perro se tragan nuestros ingredientes, tal y como nos tragamos. ¿Y tal, compréis vos? Pero este... ¡Este! Este es un reivillado. Sea que el fino no se dicta a tocar la comida, si no se la sirvo, después de pasarla durante un día entero. Como si de una joven anorexia se tratara. ¿Habrá terminado ya lo de zapato? ¿Habrá terminado ya lo de zapato?